Buenos días, Antonio. Estamos en Avenida Corrientes al 5200. Esto es Villacrespo. Hace poco más de una semana esta perfumería se incendió, se dieron dos explosiones durante el operativo. Lamentablemente tuvimos que justamente conocer la muerte de dos bomberos, pero aquí el drama sigue para más de 40 familias, Antonio, porque como verás, no solo la perfumería está tapeada, por supuesto, que está siendo investigada todavía, porque la fiscalía todavía no determinó por qué se produjo ese incendio, pero al lado el edificio, el ingreso principal, como verás, también sigue tapeado y custodiado porque los vecinos no han podido volver a sus hogares. Tiene que ver, por supuesto, con un tema de edilicio porque todavía no se puede garantizar que esté habitable este lugar. Hay mucho por hacer para reconstruir. No tienen ningún tipo de servicio tampoco habilitado. Y el tema, Antonio, es que nadie les da una respuesta porque la fiscalía sigue sin atenderlos. Están viviendo de prestado, algunos en hoteles, otros en casas de familiares. Se fueron con lo opuesto. Se fueron con lo opuesto. Días después pudieron entrar algunos acompañados por bomberos para buscar algún medicamento, un poco de ropa, pero estas familias siguen reclamando y están desesperadas porque dices, tenemos tan solo algunas prendas que nos pudimos llevar, queremos volver a nuestras casas, queremos que nos garanticen que cuando volvamos esto sea seguro, pero nadie les atiende el teléfono. Mercedes, ¿no hay ninguna información sobre el estado de los cimientos para que la gente vuelva? ¿No les dijeron que por lo menos van a tardar dos semanas en hacer todos los peritajes y las pruebas? Nada, ¿qué le dicen? Tenemos que seguir trabajando. Primero, para saber qué pasó. Segundo, para empezar a reconstruir. Porque si bien no hay peligro de derrumbe, no pueden volver porque tienen prácticamente todo roto por dentro. Es un edificio bastante viejo en su estructura, había sido remodelado hacía poco en cuanto a lo que es la fachada y el ingreso, pero nadie les puede garantizar que esté habitable dentro de dos semanas, por ejemplo, porque tienen que reconstruir mucho por dentro, porque las bases tienen que estar fuertes y porque todavía no se pusieron los servicios. De nuevo, fíjate, está Metrogas, está el sistema de luz. De hecho, los locales de al lado, que es un local de comidas rápidas, está sin funcionar también porque no tiene electricidad. No es solamente el edificio, sino los negocios linderos. ¿Y la gente al menos a retirar pertenencias pudo ingresar o nada? Primero priorizaron a la gente que tenía que buscar medicamentos. Esa gente fue la primera en entrar acompañada por bomberos. Después dejaron entrar a una persona por familia para sacar un poco de ropa. Pero imagínate que en ese momento se fueron con lo puesto cuando evacuaron el edificio. Y algunos pudieron llevarse algunas prendas unos días después. Hoy no tienen prácticamente nada porque se han llevado lo mínimo. No los dejan entrar porque representa un peligro, pero tampoco les dicen cuándo van a volver. ¿Qué tragedia? Me asombra la maraña de cables que hay todavía en la ciudad de Buenos Aires. Los vecinos estaban enfocando. Mirá lo que es la ciudad de Buenos Aires, 2020. ¿Qué es la instalación? Mercedes, ya volvemos con vos en un ratito. Esto pasó hace ¿cuánto? Una semana, ¿no? Estábamos hablando de esto. Hace una semana fallecieron dos bomberos. Una verdadera tragedia. Y el edificio está completamente cerrado. Cerrados los dos locales vecinos. Y todavía sin fecha prevista para poder permitirle a los dueños reingresar a sus hogares. Gracias Mercedes. Gracias. Gracias.